Como se había anunciado meses atrás por parte del rector del Instituto Técnico Industrial del Socorro, a partir del lunes 24 de octubre se implementará en la institución educativa la jornada única, donde todos los grados harán parte de esta decisión tomada por la Junta Directiva y Académica. A ver, el Ministerio ya hicimos unos contactos y hemos determinado que para el lunes 24 de octubre se iniciará la jornada única. El Consejo Directivo y el Consejo Académico, que son las máximas autoridades en este caso, hemos tomado la decisión que vamos desde preescolar a un décimo grado en las tres sedes a partir de esa fecha. Explicó un poco los cambios que sufrirán por la implementación de la jornada en todas las sedes de la institución. Los cambios que van a sufrir, la jornada de la mañana es la tradicional, la que hemos desarrollado ante toda la vida institucional. Hay una hora de almuerzo en el sitio, tanto en la sede del convento como en la central de varones y en la sede principal. Hay una hora de almuerzo y luego sí empezaríamos unas actividades pedagógicas, lúdicas, recreativas, de cualquier índole, y que tengan una interdisciplinaridad con matemáticas y con lengua castellana. Entonces los jóvenes de preescolar van a estar ellos solos con su profesora, normal de clases, en proyectos pedagógicos, los estudiantes de primero a quinto con su grado específico, y los de secundaria sí hemos determinado que se les va a presentar 10 proyectos, 14 proyectos pedagógicos y el estudiante de acuerdo a sus intereses, a sus capacidades, se inscribe en uno de esos equipos, tanto y permanece durante el tiempo hasta el 25 de noviembre que termina el año lectivo. Manifestó que el plantel cuenta con una amplia capacidad para poder tener a los estudiantes. Nosotros tenemos una capacidad amplia en las tres sedes, desde preescolar hasta décimo, un décimo si hay una limitante, porque el estudiante de un décimo que llega a nosotros debe venir de un colegio también técnico industrial. Nosotros tenemos una capacidad amplia, tenemos instalaciones adecuadas, en este momento la Secretaría de Educación va a dotar todo el menaje de restaurante en la sede principal. El municipio del Socorro va a hacer las adecuaciones locativas a los dos restaurantes, tanto del convento como la sede central de varones. Esta sería la primera institución educativa en implementar esta jornada en el Socorro. Nosotros somos pioneros en este momento acá, pilotos en el municipio, por muchas situaciones nosotros nos inscribimos desde un comienzo, pasamos las cuatro etapas y en este momento ya estamos haciendo el horario con docentes, inclusive obviamente tuvimos en cuenta los docentes nuestros, de propiedad nuestros, y le hemos cursado invitación a todos los docentes del Socorro, rurales, urbanos, que estén en nómina oficial del departamento, para que puedan desarrollar proyectos pedagógicos en primaria y en secundaria. Entonces es una cordial invitación de ese grupo de profesores, que se comuniquen con nosotros para poder ubicar un proyecto pedagógico que ellos puedan desarrollarnos. La Secretaría de Educación Departamental explicó la importancia que todas las instituciones adopten estas jornadas únicas. Los padres y madres de familia y los docentes deben ver esto como la opción de sacar a los niños de la calle y tenerlos más tiempo en el aula. Hoy necesitamos volver a acompañar a nuestros estudiantes, volver a escucharlos, que sientan la presencia del colegio y de su familia, porque la misma constitución política establece que la educación es una corresponsabilidad entre la familia, el Estado y la sociedad.